Ya era hora de que les dieran una segunda oportunidad. Como es habitual, la Jump cada mes suele publicar su lista de mangas serializados, así como la lista de mangas que serán cancelados. Para sorpresa de muchos fans, se anunció que Shiro Sasaki, ilustradora de la desdichada Act H, volverá a la Jump y a la serialización de un manga tras varios años de ausencia, descontando su breve trabajo en one-shoots. Para colmo, no vuelve sola, ya que el manga en el que está trabajando, Madame Noichi, contará con el guión de Osamu Unichi, autor de Hiruma-kun. Pero aquí no acaba la cosa, Shinobi Koto será el próximo proyecto de Ippon Takeguchi y Santa Mitarashi, responsables de la gridulce Candy Flurry. Parece que la Jump está desesperada por un título nuevo, ya que prácticamente todos sus mangas de peso o terminaron o están por terminar, y por ende recurrió a dar una segunda oportunidad a responsables de obras que, por X motivo, no pudieron despegar pero mínimo generaron una buena cantidad de seguidores. Así como así, la Jump no da serialización a cualquier obra, con notables excepciones, si saben a lo que me refiero. Solo queda rogar para que ambos proyectos tengan un buen camino y que, por favor, Manga Plus nos dé el capricho de leerlos en español ilegalmente, ya que últimamente nos está dando muchas reediciones, en lugar de traer títulos que valgan la pena. Capaz cuando este video ya esté en línea, estas obras estén publicadas en Manga Plus. Solo queda esperar.